Al nacer, el cuerpo vitreo está unido a la retina y permanece unido hasta que un día, como parte del proceso natural de envejecimiento, se desprende por sí solo. Esto es lo que llamamos desprendimiento de vitreo posterior, el cual cuando ocurre puede provocar destellos en la visión periférica o manchas flotantes permanentes llamadas miodesopsias. Esto es debido a trozos opacos del vitreo que se colocan entre la fuente de luz y la retina, causando sombras con formas de pelos o bolas de algodón. Debido a que el desprendimiento de vitreo puede causar desprendimiento de retina, el paciente deberá someterse a una exploración de retina para asegurar la ausencia de lesiones.